muy buenas todos gente que tal están aquí makoto uchiha en un nuevo vídeo de monster legends y bueno en esta ocasión vengo por aquí a mostrarles a mi fabuloso tretopog a nivel 110 este tanque sote que bueno ya lo vimos la otra vez que también defiende y bueno pues vamos a seguirlo probando no ahora a nivel 110 se va a volver mucho más tanque porque va a tener mucha más vida no que bueno mírenlo nada más a nivel 100 ya era un tanque sote con 43 mil de vida pero ahorita que los vamos a nivel 110 vamos a ver a cuánto a cuánto llega a ver y pues en este caso también me estaba gustando más esta técnica justamente esta técnica creo que se la debería de cambiar no creen bueno no creo que así está bien mi monstruo sinceramente con una técnica que pega mucho es de cero de cooldown esta técnica que bueno pone guardia baja a todos los enemigos creo que viene también bastante bien y pues es que tiene técnicas muy buenas muy buenas que me gustan mucho por ejemplo esta de defensa metamórfica es la única que creo que le podría quitar pero da regeneración o sea que te ayuda a mantenerte ahí en el campo así que bueno a menos de que tengas curación inversa y entonces la regeneración te mata a ti mismo pero creo que es muy buena técnica así que voy a dejarlo hacia mi tretopog a mi viejo lesbiano vamos a subirlo a nivel 110 y a ver ahora cuánto tiene no a ver miren nada más ahora tiene 52 mil de vida 52 mil de vida a nivel 110 como se quedan lo cual viene muy muy bien y pues ahora vamos a probarlo con un equipo completamente distinto al del otra vez el del otra vez fue un equipo tanque que igual sorprendió ahí kator es es genial kator me sigue sorprendiendo a mí también varias veces lo he puesto en defensa en guerra y la gente se lleva una estampada pero que no se espera con equipos más o menos así como el que les mostré valor kator y tretopog creo que puede venir muy bien y sorprende a ver vamos a ver qué tenemos por aquí su atributo bueno ya lo vimos lo otro en la otra review de hecho se las voy a dejar por aquí en la descripción o no sé si aquí les aparecerá la review de tretopog a nivel 100 y pues es básicamente lo mismo no lo tenemos igual runeado runas de velocidad grupal ustedes pueden ponerle las runas que ustedes quieran a su tretopog le pueden poner tal vez runas de vida runas de fuerza no sé lo que ustedes quieran para este fabuloso dinosaurio insecto no y a ver sus habilidades ya las vimos en este caso pues tenemos esta técnica que refleja el daño y que también tiene provocación lo cual pues le viene muy bien para este quitarse a enemigos de encima también tiene su defensa esta con la cual se da regeneración su grupal de ceguera total digo ceguera total bueno fuera no su grupal de ceguera y guardia baja también viene bastante bien para defenderse y esta técnica simplemente para atacar cada turno si tiene la oportunidad va a meter un buen guantazo porque fuerza tiene 3792 no es la mejor fuerza que hemos visto pero no está nada mal y bueno no sé me siento como que voy un poquito acelerado pero es que ya quiero pasar a la parte de los combates para reventar con mi tretopog a nivel 110 así que bueno aquí están las reliquias tiene doble escudo gente esto también es muy a tener en cuenta doble escudo pues viene súper bien para ponerle unos escuditos de diamantes todos ricos todos ricolinos que yo sé que ustedes tienen porque yo no yo no tengo escudos de diamante pero en algún momento no sé tal vez la diosa fortuna se apiade de mí y me mande un un escudito de diamante más bien dicho me salga un escudito de diamante por aquí así que bueno creo que eso sería todo vamos a pepe a probarlo y bueno gente ya estamos por aquí en pepe y miren nada más qué equipo traigo traigo el equipo con el viejo confiable y el viejo lesbiano cómo se quedan y también traigo por aquí a don flamas que bueno dos de fuerza una de vida yo creo que va a aguantar bastante bien en este equipo y gracias a él vamos a ganar verdad bueno también gracias al viejo confiable y bueno pues un poquito ahí al viejo lesbiano que les va a estar dando velocidad grupal y también aguantando un par de golpes porque le voy a poner su provocación y listo no que vengan los ataques hacia él y por aquí ya tenemos equipos bastante tochos aquí en estas ligas estamos en campeón 3 y como que se me hace que las ligas ahorita están un poquito desordenadas todavía porque veo equipos muy fuertes para ser campeón 3 no sé o la gente se está poniendo muy chetada últimamente y ya tenemos por aquí war master nemesis y de todo un poco no así que bueno vamos a meternos contra el que contra el que puedo ganar creo que puedo ganarle a carlos rodríguez pero ese timereon me va a fastidiar van a ver que si timereon siempre me fastidia muchísimo últimamente creo que nos hemos estado enfrentando a varios timereon lo hemos visto en los vídeos y siempre nos amuela aquí la estrategia no así que a ver vamos a ver aunque en este equipo midonflamas tiene técnica de 0 de cooldown y puede hacer un poquito de daño pero estoy viendo que su equipo está potente mucha fuerza por aquí y pues a ver si podemos aguantar aquí los embistes bueno tenemos kazuchi con kazuchi podemos aquí poseer a estos onzos y espero que espero que no me falles porque me falla mi kihaku me falló en todos esto sí que es lo mejor del mundo es gente bueno 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 a ver ya no podemos hacer nada por aquí porque este timereon se los dije nos puso espacio tiempo pero vieron nada más kihaku su grupal este grupal no tiene muchas probabilidades de fallar por decirlo así tiene su grupal bueno el grupal que debería de acertarles a todos y congelarlos o poseerlos o bueno pues o las dos cosas no pero en este caso me falló en todos madre mía o me habré equivocado no es que utilice la técnica guapa de kihaku a ver vamos a cargar por aquí porque no me queda de otra y con el viejo lesbiano pues vamos a utilizar me fascina ese nombre por eso no se lo he cambiado el viejo lesbiano creo que le queda bien y pues tampoco vi un nombre que realmente me gustara de los que me pusieron por ahí en los comentarios creo que no había ninguno realmente destacable y viejo lesbiano pues le queda perfecto a ver por aquí vamos a ponernos esto para tener un escudo y reflejar el daño no así que a ver forma mago de la batalla con esto nos va a reventar nos revienta nuestro poderoso bueno 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 vieron es que había visto gente pillar y luego estaba mi viejo lesbiano lo han reventado lo han reventado de todo a ver suspensión temporal que bueno no nos pudo hacer nada y por aquí nos podemos cargar a los enemigos pero esa forma mago de la batalla me pegó con ciento y pico mil de daño no importa cuánto escudo haya tenido nuestro viejo lesbiano y también ahí con su vida que también tiene bastante vida lo reventaron de una y pues de todas maneras estuvo bien porque le reflejamos el daño y también se mató el solito así que ni tan mal y por aquí con una quemadura máxima podemos ganar este combate ya está se los dije flamerion aquí es lo mejor del mundo flamerion 130 bueno pues obviamente que vas a ganar makoto bueno la verdad no la teníamos fácil porque ese burudgor pudo habernos atacado a flamerion dos veces y tal vez matarnoslo pero no quiso quiso ir sobre kihaku porque lo vio más temible y por aquí hablando de kihakus tenemos uno al 105 junto con gakora gakora también es un poquito molesto porque pone su evasión y ya está es como elvira y en este equipo si tengo alguien que quite evasiones por ejemplo kihaku pero no tengo alguien veloz atacante para atacar después así que de todas maneras no nos serviría quitarle elevación a ver vamos a enfrentarnos por aquí calamari calamari 120 120 y 115 es más difícil gente y por aquí el otro que es 120 115 y 110 nos da 27 copas bueno vamos contra calamarino calamarino elegante a ver calamarino que que traes por aquí bueno una tetis con runa x se los digo donde las están regalando bueno hace poquito hubo una oferta bastante guapa por aquí en monster legends una oferta de runas creo que 6 runas x por dinero de verdad y que no estaba muy caro bueno muy caro entre comillas porque no cualquiera se puede permitir gastar cuánto era 600 700 pesos por aquí en el juego la verdad si estaba caro para algunos para los que somos pobres y bueno a ver vamos a ver qué podemos hacer contra este equipo a ver devoradores de energía y ya está verdad no podemos hacer nada gente este equipo es muy débil contra eso a ver gracias a su estandarte digo a su estandarte a su báculo que trae mi mi poderoso flamerion alias don flamas él si puede atacar y también le dio energía al otro a pues que viene perfecto y después con esto quitarnos de encima yo creo que si puede si le entra la quemadura a ese gacora esencia de retorno luego de recibir daño aumenta la vida máxima escudo de amistad cuando comienza el turno no me gusta esto yo creo que voy a ir a cargarme a este gacora y ya está adiós gacora porque en una de esas sobrevive nos aplica aquí sus chistecitos y eso no me gusta nada a ver kihaku no tienes ceguera total por favor este no quiero que me vayas a fallar ahorita a tu ataque y por aquí nos toca el turno con el viejo lesbiano a ver venga defensa dominadora que como les digo es lo que tiene que hacer él se pone aquí provocación y pues venga se viene un kazuchi verdad kazuchi no es la técnica del 50% dije a lo mejor me confundí a lo mejor estoy ocupando la técnica que es del 50% pero no hace rato me falló porque sí por la cara madre mía kihaku eres un poco inútil eh últimamente a ver kihaku cargamos contigo y pues aquí también tenemos que cargar porque no tenemos nada más que hacer no en este caso se hace daño 14 mil que se llevó ahí de gratis ese ese valor me encantó y por aquí tenemos que cargar se nos va la provocación creo bueno se nos van las dos cosas por eso no es muy útil que digamos eh a ver qué te pasa a ti viejo lesbiano su escudo creo que se queda no pero su provocación se va bueno no importa en este caso de todas maneras creo que podemos ganar a ver ahí está poseemos y congelamos a valor que está recuperando ahí energía no sé ni cómo a con su amuleto energizante es bastante listo pero miren nada más nos acaba de tocar la transgresión de la primera ley que esto en el otro español ya saben que es violación así que bueno ahí está 52 mil y volvemos a ganar bueno me gusta me gusta cómo se desempeña este equipo como les digo traemos de soporte aquí a tretopo tampoco es que vaya a hacer más cosas vaya a lucirse mucho más porque no lo traemos ni como atacante ni nada de eso sino que simplemente está por aquí para tocarle un poquito la moral al enemigo no en este caso pues también podríamos haberle puesto guardia baja a los enemigos para que mi kihaku no fallara así que eso hay que tenerlo en cuenta aquí makoto no se le ocurrió hacerlo pero lo podíamos haber hecho a ver venga último combate por aquí y tal vez aquí si lo haga eh aunque me gusta más comenzar con el escudo porque bueno se garantiza casi casi que el oponente tenga un poquito de daño por ahí o tal vez se mate como vimos ahorita con el este shanaras bodyguard que nos atacó con todo porque no tenía otra técnica para hacer y con eso pa se reventó el solito y llegamos a campeón 2 lo cual no está nada mal y por aquí tenemos ya madre mía tenemos war master tenemos némesis tenemos de todo eh por tener tenemos de todo y por aquí yeron yeron tiene un equipo interesante eh timmerion la calabrita sexy y burodgor 115 110 me gusta y por acá tenemos un equipo también wow muy muy bueno eh tiene steak steak al 100 pero es muy buen atacante tiene al rey helado 110 a pati en ciber venga vamos contra él nos da 27 copas y creo que puedo perder entonces porque lo atacas makoto pues no sé es que soy así de crack a ver otra vez donde regalaron las runas x que yo no estuve presente yo no estuve ahí donde estaban repartiéndolas bueno aquí está esta persona con un equipo con runas x muy chetadito y pues creo que podemos perder eh gente no quería decírselos a ver este nos va a congelar a ver se viene se viene revolución de frío octubre y nos congela y nos quita energía eh en este caso le entró al pobrecito viejo lesbiano pero pues a ver que más tenía aquí curtido y lancestados a eso yo no yo no sabía que lo decía así curtido y lancestados madre mía ya aquí le cambian los nombres a las cosas como se les da la gana eh bueno a ver kazuchi y con kazuchi podemos este congelar y poseer a casi casi todos y a ver se viene perfecto kihaku cuando haces las cosas bien hasta nos caes bien eres el viejo confiable por algo verdad madre mía pero bueno a ver llega por aquí el poderoso flamerion alias don flamas y acaba con todos los enemigos verdad pero bueno no sería divertido verdad así que vamos a pegarle de uno en uno primero a pati en ciber ahí está después a los otros dos a ver tú estás congelado perfecto los noquea así que viene súper bien y pues por aquí kihaku kihaku vamos a quitarle ese efecto a ver ahí está con el mokuso bueno se recuperó un montón este stay con la máscara de curación 22 mil y fue quedó como nuevo eh a ver bueno tenemos de vuelta por aquí nuestro especial y me encanta eh me encanta que me toque este especial a ver tenemos también rutina de daño simplemente para acabar con alguien este tipo tiene dos runas x de fuerza verdad nos podrá matar espero que se mate él solo sinceramente a ver vamos a ver qué pasa le voy a pegar a este y por aquí vamos a ponernos esto de nuevo es que solamente eso haces makoto pero es que es lo mejor que tiene es lo mejor que tiene tretopo porque sirve muy bien sirve aquí para lo que está hecho para el soporte bueno porque si le pongo otra cosa steak ahorita como que no nos va a servir de mucho le puedo pegar bastante fuerte como pueden ver 13603 es un monstruo de nivel 100 pero pues no sirve de mucho y este tipo pues nos pega muchísimo así que con esto si yo ahorita hubiera puesto el escudo para reflejarle el daño creo que ya se hubiera muerto como ven así que hay que utilizar a tretopo como se tiene que utilizar gente y ya está así que bueno en este caso no le entró nada y se acaba de curar un montón pero tenemos por aquí el especial de flamerion para acabar con este combate así que que les pareció la review de flamerion que les pareció este vídeo mostrándoles a mi flamerion al 130 que bueno se lució como un crack pero también tretopo me encantó ese momento en el que con su forma mago de la batalla nos intentó hacer mucho daño este tipo y se reventó a sí mismo fue lo mejor del mundo aunque pobrecito viejo lesbiano no se lo esperaba que alguien le pudiera pegar tan fuerte como para quitarle su escudo su otro escudo que le puse y también su no sé toda su vida que tenía bastante así que espero que les haya gustado este vídeo aquí probando un poquito mi equipo de kihaku tretopo y también don flamas y bueno ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco muchísimo y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao